Hola, hola chicos, soy Kamei B Pues vieron que hace rato hice directo y todos conectados felices y contentos en el server de RLCraft Y me acaban de reportar que tenían un problema de un error con código eroded badlands O como se haya traducido en español, no recuerdo Que no dejaba iniciar sesión Entonces me puse a hacer pruebas Primero probé con el launcher vanilla, el original de Minecraft Y también decía que no se puede iniciar sesión Un problema con el inicio de sesión Con ese launcher el problema es, bueno, más bien se solucionó teniendo instalada la app de Xbox para iniciar sesión Ahorita acabo de probar con el CurseForce y me sale el mismo problema, el mismo código de error, eroded badlands Para iniciar sesión en cuenta de Microsoft Aquí lo que tienes que hacer es ponerle a volver, eliges tu cuenta de Minecraft Aquí no estoy haciendo ningún corte porque quiero que vean el tiempo que tienen que dejar pasar Para que reaccione el launcher de CurseForce Y ya pueden ustedes iniciar sesión y todo se tiene que arreglar Solo daré un poquito de chance Así es, sin cortes, así es todo esto lo que tienen que esperar Y de repente, ah, ya todo está perfecto Y le das a jugar Y se inicia RLCraft Así nomás De la nada Esta parte sí la voy a acelerar porque pues el tiempo de carga de RLCraft Esta parte sí está editada Nomás para que vean lo, pues el tiempo de carga de RLCraft, ¿no? Y voilà, ya pueden jugar Y esta parte sí está empezando a ver ¡Gracias!